Este viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de enero, aquí en el complejo Playas del Thompson, más precisamente entre los dos paradores, vamos a estar con el escenario y un montón de actividades y también en toda la playa, en todo el predio, con eventos deportivos, campeonatos de truco, de castillos de arena, o sea que va a haber para toda la familia y para todos los gustos. ¿Desde qué hora entonces Alejandro? A partir de las 14 horas están todos los paranaenses que estén aquí en la ciudad, viviendo este verano y todos los turistas se pueden acercar. Desde las 14 ya va a haber música en vivo, DJ, espectáculos continuados, acrobacias de skater, la elección de la reina, mis veranos 2011, o sea que va a haber de todo tipo de eventos para entretener. Bueno, ¿qué artistas han sido convocados? Bueno, mirá, hay una lista realmente importante para el día viernes, que es el día del reggae, van a estar tocando dos bandas, una de Crespo que se llama Flor de Vida, y para el cierre, Turi Rastamán de Concesión de Uruguay. Para el día sábado va a estar tocando Inconscientes Rock y el cierre con Barbacoa. Y para el día domingo, reggaetón y cumbia, va a estar Dácaro, Pegón el Palo, el grupo El Desafío, que ha sido confirmado en este último momento. Y también para el cierre va a estar Gerardo Farías y su grupo. Queremos destacar algo que acaba de suceder el domingo, que va a ser, digamos, la elección de la reina, 2011, y le decimos a las chicas que se quieran anotar, pueden pasar por la escuela de modelo de Susana Scalvinoni, Uruguay 67, para anotarse entre 14 a 20 años, y durante el fin de semana se van a repartir cupones para el sorteo de una moto cero kilómetro, sin costo alguno, ¿no? Bueno, muchísimas es la expectativa, Alejandro, en esta fiesta que han organizado desde el municipio, y bueno, ultimando los detalles. Sí, bueno, por supuesto, esto nació ya en el verano 2010, esta es la segunda edición, desde el municipio, pero también quiero destacar el apoyo de las empresas privadas, con obsequios, premios, bueno, radios, aquí Martín también, que han colaborado para que realmente esté todo preparado para que sea una fiesta excepcional, y quiero destacar la colaboración de áreas como, por ejemplo, Tránsito, va a haber un operativo especial, la gente va a poder llegar, va a tener que tener paciencia para que todos puedan llegar en buena forma y ordenado, también va a haber un operativo de seguridad con la policía, ya que esto es gratuito y para toda la familia, todos puedan vivir una fiesta tranquilo y disfrutar de todos los eventos, la Thompson Fiesta Segunda Edición.